32 años tuvimos que esperar para una secuela, un reboot, un remake o lo que sea de los cazafantasmas Y Paul Faye me entregas esto En serio, lo estás haciendo mal Hollywood Really, really bad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Cyber Souls y amigos Esperemos que se encuentren muy bien Hoy les traemos otra reseña más de cine En esta ocasión le toca a las cazafantasmas Así es, mi nombre es Ness Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo tengo muy buenos recuerdos de la película de 1984 La cual fue protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd y compañía Y me gustó mucho el misterio que tenía esta película Al principio, cómo me fueron presentando a cada uno de los cazafantasmas Y todo lo que hizo esa película no solo en taquilla, sino también la cultura que creó en esos años ochentas Me gustó ver por primera vez también efectos especiales bastante coloridos para los fantasmas Y bueno, que tenía una historia, si no vamos a decir muy compleja Sí, bastante divertida Y al mismo tiempo mezclaba ciencia ficción Un poco de miedo también con los sustos Y obviamente mucha comedia, pero sobre todo sarcástica, ¿no? En varios aspectos Y bueno, pues, apenas vi la película de Las Cazafantasmas Este fin de semana Allá con nuestros amigos de Cinemaxe Plus Outlet Y me llevé una gran, gran, gran decepción, en serio Muchos dicen que este es un reboot ¿Qué significa un reboot? Bueno, una película que, pues, se rehace desde el inicio Y crea una nueva generación de cazafantasmas La cual, bueno, pues, viene a ponerse más o menos ad hoc a nuestros días Y creo que ese fue uno de los principales errores que tuvo Paul Fein El director de esta película Que la verdad yo no he visto ninguno de sus trabajos Ha hecho, pues, una serie de televisión llamada The Office Hizo también la película de espías o armadas hasta los dientes Y bueno, varias películas que también incluyen a Melissa McCartney Esta gordita, que tampoco me convenció en su actuación Yo jamás creí que esta mujer fuera una cazafantasmas Y tampoco que fuera una ingeniera nuclear La película es protagonizada por Melissa McCartney Kristen Wiig Leslie Jones Y nada más y nada menos que Kate McKinnon Que me sorprendió bastante Y ya les platicaré de ella un poquito más adelante La historia comienza en los años universitarios de estas dos mujeres Vamos a referirnos a Melissa, que es la más conocida La de pelirroja, digámoslo así La morena y la güera Para no meternos en tantos nombres Porque la verdad ni siquiera me los grabé ¿Ok? Entonces, bueno, pues resulta que Melissa y esta mujer La pelirroja Pues se encuentran justamente en la universidad Escriben un libro que tiene que ver mucho con sus aficiones Que es lo paranormal Y se llama Fantasmas y todo este rollo Y bueno, pues ese libro no tuvo absolutamente nada de éxito Creo que vendieron nomás cuatro ejemplares o algo así Y bueno, pues de ahí defragmentan sus caminos Hacia lugares diferentes La pelirroja decide ir a una universidad prestigiada O prestigiosa, más bien Y en este caso Ella, bueno, obtiene una... Está tratando de obtener un papel importante dentro de esa escuela Un puesto de trabajo Mientras tanto, Melissa McCartney Pues es de esas clásicas Que decide seguir su sueño Y no ganar tal vez mucho dinero Pero hacer lo que le gusta Y bueno, pues tiene un pequeño laboratorio ahí nuclear En la escuela Para que sus inventos se puedan hacer realidad Y decide esta mujer relanzar el libro Sin preguntarle absolutamente nada a la pelirroja ¡Nada! Entonces, pues mientras esta pelirroja trata de escalar un puesto Y de no manchar su imagen Cuando se entera que la Gordis Pues está publicando de nuevo un libro Que puede manchar toda la imagen Porque pues obviamente nadie cree en fantasmas Y todo ese tipo de cosas Pues va, la busca y le dice Oye, por favor, no publiques el libro De este no sé qué, este el otro Y bueno, resulta que ahí le ayuda Para encontrar el primer fantasma De la película Que fue lo mejor, creo yo De la película Y el inicio Tenía una trama Tenía Me las iban presentando Y todo este rollo Ahí justamente Cuando ella estaba en su laboratorio Medio chafa Pues se supone que ya no tenía Como mejor amiga A la de la infancia Sino ya tenía A esta huereja Que la verdad Como les digo Actuó muy pero muy bien Sin necesidad de tantas palabras Y ya estaban juntas Y ahí se juntan Estas tres primeras mujeres Empiezan a ver Lo del fenómeno paranormal Suben un video a YouTube Y se acabó La vida de docente Para la pelirroja Y todas sus aspiraciones De ser una mujer exitosa Así es que bueno Pues así de random Decide Bueno, pues me voy a unir A estas dos mujeres Ya somos tres Vamos a formar A las cazafantasmas De repente Van a checar Hay un fenómeno paranormal En las vías de tren Se encuentran a esta morena La cual No sé si se alcanza a ver aquí Creo que sí La cual era pues Una policía Del metro Sí, del metro De ahí de Nueva York Es cuando decide A ella también le gusta Eso de los fantasmas Se decide unir Con estas mujeres Y hasta ahí La trama Ahí se acabó Cazafantasmas De ahí Todos Los eventos Todo Lo que sucedió Fue random 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 O sea Al azar Todo Iba saliendo Un monstruo Por aquí Iba saliendo Un monstruo Por allá Este Contratan a este Inepto De repente Así de una cosa De que dices Pero por qué Por guapo Por imbécil Por no sé qué X o Y Este Hay unos cameos De todos De todos los Cazafantasmas Excepto De Sam Raimi Aparece Bill Murray Aparece Dan Ackroyd Que por cierto Es productor De esta película Dan Ackroyd Era el gordito De los Cazafantasmas ¿Se acuerdan? Y Bill Murray Pues era el profesor Mala onda Sarcástico Y todo este rollo Que traían ¿No? En los Cazafantasmas Que por cierto Se supone Que esta película Es un reboot ¿Qué quiere decir Un reboot? Bueno Un reboot Es como un Rehacer de nuevo Desde los orígenes A los Cazafantasmas En este caso A las Cazafantasmas Y creo que desde ahí Hubo un grave Grave error Porque yo No le creí A estas mujeres Que fueran Cazafantasmas Excepto A la güereja La güera La verdad De nombre Kate McKinnon Buenísima Buenísima Cómica No la he visto En ningún programa No he investigado Acerca de ella Absolutamente nada Pero créanme Que después de ver Su actuación Me gustaría saber Que otros papeles hizo Melissa McCartney X La pelirroja Y más o menos También me creí Su papel Y bueno La morena Le puso ganas Como lo dije anteriormente ¿No? Pero esto Más que un reboot O más que un remake O más que un tributo Como muchos lo llaman A mí me parece Una parodia Sí Una parodia De los Cazafantasmas Una burla De los Cazafantasmas Es como esas películas Por ejemplo Se acuerdan De 300 Y que sacaron Una película También así Parecida a 300 Pero de pura risa Bueno pues Eso parece Cazafantasmas Es Una comedia Sí es una comedia Pero tiene su misterio Y tiene cosas ahí Muy interesantes ¿No? Entonces Esta película Realmente no tiene Absolutamente Nada de misterio No Se ponen a investigar Nada de los fantasmas Ni de dónde vienen Ni si hay una historia Ahí Extraña No, no, no No hay nada ¿No? En los Cazafantasmas Por lo menos Pudimos ver En la del 1984 Pues que se ponían A investigar De dónde venían Estos Monstruos Estos Seres Pues paranormales Estas almas En pena Y aunque la investigación No era Uff Increíblemente Enorme Y grande Pues por lo menos Te explicaban El origen De cada uno de ellos Aquí no Aquí simplemente Se ponen a matar O más bien A capturar fantasmas Porque sí Además Bueno ¿Qué les puedo decir? Los efectos especiales Créanme Que en los ochentas Esta película Tan random Hubiera sido un éxito Definitivamente Creo que sí Lo hubiera sido No sé si Las Cazafantasmas Mujer Lo hubiera sido Pero por lo menos La película Con los efectos Que trae Sí lo hubiera sido Pero En el 2016 Efectos tipo Ochenteros Por hacerle Tal vez Un tributo A los Cazafantasmas Horribles Los efectos especiales Más feos Que yo he podido ver En una película Definitivamente Se veían Muy pero muy De una Como si estuviera Viendo una serie No parecía una película Yo sentí Como si estuviera Viendo una serie O uno de esos Programas de chistes De la noche De late night Con Anfitriones Y todo Con Adal Ramones ¿No? Aquí en México Normalmente Bueno Ese tipo de programas Son en Estados Unidos En donde ves chistes Y ves sketch Esto parecía Un sketch Enorme Con muchos chistes Que sí Sí me hicieron reír Pero eso más que nada Por la química Que creaban Estas mujeres Pero los chistes No tenían Nada que ver Con la película La verdad O sea Yo me reía Era de Ja 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 Y seguía la trama Y me reía En otro chiste Que hacían ellas Entre ellas O sea Era un chiste ahí X ¿No? Y ja 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 Cosas así Por el estilo La verdad es que No me gustó La película Es una película Que sí sentí Ya a la hora De Hora 20 Que ya estaba Perdiendo ahí Mi tiempo Yo esperaba Mucho más De esta película Por todo lo que Significa Casa Fantasmas Y como les digo La película original Tampoco era el Gran guión Y todo el rollo Pero para su tiempo Se esforzaron bastante Lo que más me gustó De esta película Fue Los trajes Los trajes Eran los originales De los Casa Fantasmas Sí Los originales El logo El logo De Casa Fantasmas Señoras y señores Sí Increíblemente Lo dejaron idéntico Qué bueno Que lo dejaron igual Me encantó Escuchar la música Original De los Casa Fantasmas También me gustó De 1984 Padrísimo Pero de ahí en fuera Ni siquiera Los cameos Como les digo Bill Murray Dan Aykroyd Y todos los demás Excepto Sam Raimi Que bueno Pues ya En paz descanse Todo fue Horrendo La verdad Es que Sí Súper random Más random Que los Minions Más hacía al azar Todo lo que hacían Los Minions Que se iban de aquí Para allá Que no había una historia Fija ni nada El villano El villano Dios mío El villano El villano El villano era un nerd Ni siquiera Era un fantasma Era un nerd Un nerd ahí Que estaba Que lo bulearon De joven Y que Quería Hacer un vórtice De lo más estúpido Y el clásico Hoyo en el cielo Que crean Y todo este rollo Porque se va a acabar El mundo Y no sé qué Ese hoyo Que utilizó También Este La película De los Avengers De Thor ¿Quién más creó Ese hoyo? La película Pues de Suicide Squad Ese famoso hoyo Remolinesco Que crean No sé qué Traen con los hoyos Mal 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 En serio Todas las cosas Se les daban Como por arte de magia Así como si fuera Una caricatura De que Oigan Vamos a juntarnos Somos cuatro Sí Me gusta Ok Bien Y vamos a contratar A este imbécil Sí Lo vamos a contratar ¿Y qué creen? Yo tengo un coche Ah sí Yo tengo Cómo rentar una casa Excelente Y yo tengo Pues soy ingeniera ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces yo me voy a juntar Con cuatro cuates Y voy a volverme Famoso en YouTube También Vuelvo a los cameos Fue una de las peores Cosas que hubo Teniendo ahí A los personajes Principales Pudieron haber hecho Mucho más Bill Murray X X Dan Agroyd Pasa también ahí En un camión En un taxi X Sus diálogos X Y pues bueno Pues no tengo nada más Que decir de esta película Así es que vamos Directamente A las preguntas Obligadas ¿Vería de nuevo Las cazafantasmas? No 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 voy a perder dos horas más de mi vida Así es que no ¿Compraría la película de las cazafantasmas? No, no, no Ni de chiste Prefiero comprar el formato DVD Blu-ray Ultra Magic Combo De la de 1984 Y la 2 Que creo que nada más la vi una vez Porque no me gustó Pero prefiero esas dos películas Comprarlas A comprar esta Basofia Que acabo de ver Calificación 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 Para las cazafantasmas Cuatro 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 La misma De El día de la independencia Cuatro se va Es una película Que Pues yo creo que Ni a Palomera llega Si Si te Si me hizo reír Pero ¿Saben Que me hizo reír? Lo Lo random O sea Todo lo que no tenía que ver Con la película Todas esas cosas Random que pasaron ahí Si Si me hicieron reír Y bueno pues Por curiosidad Yo creo que mucha gente La va a ver Es una película Que se gastaron Ciento cuarenta Millones de dólares Y que apenas Ha recaudado Ciento setenta y cinco Imagínense Solo recupera Veinticinco millones de dólares Hasta el momento En fin No sé en que estaba Pensando Paul Fein Y su idea Loca De meter A cuatro mujeres No Yo estoy de acuerdo En que aparezcan mujeres En las películas De hecho Hubiera sido genial Que hubieran sido Los cazafantasmas Y una quinta Cazafantasmas Mujer Creo que hubiera estado genial Pero cambiar Pero cambiar A todas estas mujeres Por la idea O el concepto Que ya teníamos nosotros De 1984 La verdad Es que no me parece Es como lo que están Haciendo las películas Ahora que A fuerzas Todas las películas Tienen que tener Un personaje gay A fuerzas En serio Yo creo que Se forzan Entonces aquí También con todo este rollo De las mujeres Y el empoderamiento Y todo esto A veces también Se forza A que cambiemos A los personajes ¿A poco sería lo mismo Ver a Batman Como mujer? Digo Existe Batichica ¿No? Pero no es lo mismo Ver a Batichica Y a Supergirl Peleando A ver a Batman Contra Superman O sea Tú ya tienes una imagen Imagínate que de repente Te la cambien completamente ¿No? Eso fue lo que pasó aquí Nos cambiaron el chip Completamente Con Ghostbusters Y creo que No funcionó No funcionó Y están queriendo Hacer una segunda parte Yo creo que Con lo que pasó en taquilla Se va a cancelar Esa segunda parte Hay un videojuego Que está en puerta A lo mejor Lo sacan Hay contratos Por parte De varias marcas Pero yo creo que Con este De escalabrón En taquilla Pues yo creo que No va a ser En fin Así se queda Los o las Casafantasmas Espero que Hayan disfrutado Este video Si les gustó Esta crítica Y si les sirvió Pues compartanla Con sus amigos A mi me ayuda muchísimo Que compartan este video Por eso es que Seguimos esforzándonos Por hacerlo Y bueno pues Denle Suscribirse Ahí al canal Está muy sencillo No les cuesta Absolutamente nada Dejar un like También Y bueno pues Recuerden que Vamos a tener Muchas Muchas sorpresas Más aquí En Neogénesis Y en Cyber Show Cuídense mucho Yo soy Nes Nos escuchamos también Por el 102.7 Desde Cancún A las 11 de la mañana Chao Bye Si me preguntaran A quien voy a llamar A quien voy a llamar En serio Así Who you gonna call A quien vas a llamar Si tuviera un problema De fantasmas Prefiero llamar A los X-Men Prefiero llamar Al Escuadrón Suicida En serio De verdad En serio Prefiero llamar A Batman A Superman A quien sea Es más A una patrulla De aquí de México Que no confiamos en ellas Pero prefiero A llamarle a estas mujeres Mal Mal Lo están haciendo mal En Hollywood Lo están haciendo mal 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 Lo están haciendo mal